No tenemos pretexto, porque gracias a Dios aquí no hay una advertencia, un riesgo de que hubiera amenazas, pienso que pues eso es de agradecer. Dijo el obispo de la diócesis de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solorzano, tras emitir su voto en la escuela primaria 20 de noviembre. Monseñor dijo que si bien no es un pecado no participar, sí depende de la conciencia de cada quien para hacerlo. Además, compartió que durante las campañas tuvo la oportunidad de encontrarse con algunos de los candidatos, a quienes dijo que una vez que llegan al cargo, se olvidan de sus representados. Tras efectuar su sufragio, Monseñor llevó botanas, pan y algunas bebidas a los funcionarios de casilla, a quienes agradeció por su trabajo y esfuerzo.